¡Atención, atención, atención! Arrestaron a la Just Up, la metieron al botecito, ya está en prisión y como suena la música, todo el mundo de la prisión se pusieron a esperar a Just. Vengo emperradísimo porque no es posible que a estas alturas, en este país... Es importantísimo aclarar esto en este momento. Just no agredió absolutamente a nadie, no tiene una orden de aprehensión, ni tampoco regresó a prisión. Medios, por favor, si tienen alguna duda, con todo el corazón en la mano, de verdad, les contesto todo lo que esté en mis posibilidades, contestarles, de verdad. Pero ayúdenme a no difundir cosas que no son ciertas. Ahora sí, las tendencias están con todo, con la gente del internet, güey, con los que son famosos en las redes sociales, no que la familia millonaria y los pedos que trae, no la embarazada de Kareli Ruiz, que andan diciendo, mira, güey, tu jefa este es tu jefa, y ahora, pues, la Just Up que la agarraron, la metieron al bote, la metieron al bote. Y tampoco regresó a prisión. Hace unas horas se empezó a difundir por todas partes que la habían arrestado. ¿Por qué? Pues por desmadrosa. ¿Por qué va a ser, güey? Pues nierota, ya te la sabes. Y si no te la sabes, pues yo te la cuento, güey. Ya recordarás que hace un tiempo estuvo encerrada, ¿no? Estuvo detrás de los barandales. Ahora sí que estaba en barandales, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque andaba de criticona y, pues, de eso se trataba su canal, ¿no? Le gustaba echar miércoles, le gustaba criticar a la gente, pero en una de esas se matió con una menor de edad que, pues, sí, la denunció, güey, y la llevó a prisión, le quitó un depa, le quitó un chingo de cosas. Después de que fue culpable, pues, varias cosas tuvieron que pasar, ¿no? Para que pudiera salir libre y entre esos acuerdos, esas medidas que tenía que cumplir, era que no tenía que, según esto, utilizar sus redes sociales, güey. Sus redes sociales principales no las tenía que utilizar, aunque ahora que ha sido arrestada, ha sido detenida, los abogados que la representan soltaron un comunicado especial, un comunicado de prensa en el que explican cuál es la situación de este pedol. Según dicen que el juez le dijo a la fiscalía, a la fiscalía de aquí de la Ciudad de México, que tenía que mandarles un recadito, un mensajito a las redes sociales de la Just Top, ¿no? Lo que viene siendo el Instagram, el TikTok, el Facebook y X, antes Twitter, güey, para que le suspendieran sus cuentas, se las eliminaran de las redes sociales, según como la medida impuesta en este tema, ¿no? Relacionado con el arresto ya pasado, con lo que te conté, güey, que puedes ver el video que también hablé de él. Según sus abogados, dice que, pues, puede utilizar sus redes sociales, las personales, las grandes, puede utilizar lo que quiera, que esta medida es para la fiscalía, quien le tiene que dar aviso a las redes sociales para que suspendan, le cierren sus cuentas. Ellos dicen, si nuestra clienta no ha utilizado sus redes sociales, es nada más porque no quiere, por prudencia. Ella lo podría hacer, pero no lo ha hecho. Pero entonces, ¿por qué sufrió este arresto administrativo de 36 horas? ¿Por qué, mi carnal? Pues porque, según esto, publicó una venta de un departamento, ¿no? Como, pues, muchos, muchos mensajes y comentarios y anuncios te puedas encontrar en las redes sociales. Así, supuestamente, la Just Top lo publicó en una de sus redes sociales personales y esta venta de departamento es una, pues, en una cuenta personal. Dicha cuenta nada tiene que ver con sus cuentas otras, ¿no? Las públicas, las chonchas, las que les gustan a ustedes, ¿no? Porque, bien, que son fans de la Just. Entonces, si nada tiene que ver con esa cuenta, la personal con las públicas, ¿qué sucedió aquí? Esto es una injusticia y se están pasando de lanza con la Just. Es lo que dicen sus abogados, ¿no? Que hasta ahí están acusando de que, pues, el cerrarle sus cuentas es atentar hasta contra su dignidad, ¿no? Pues, ahí tiene su chamba. ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo va a mantener a su chiquita? No, y el esposo o el esposo estaba bien emperrado, ¿no? Que saca su videíto y ahorita les voy a contar y ahorita les voy a decir y váyanse a la vez. Así que hasta ahorita esta información no es lo único que tenemos, ¿no? Que está arrestada, cuáles son los motivos, el comunicado oficial de los abogados y los supuestos incidentes que ocurrieron para que fuera arrestada. Cuando haya más información, pues, aquí la vas a escuchar, aquí te la voy a hablar, te la voy a platicar, pero por mientras, Just. Ya, párale, ¿no, mi Dios? Párale de delinquir, ya queremos verte libre. Hasta aquí la información.